Después de muchos análisis exactos, al fin se puede decir con precisión todos los niveles de poder del señor de la tienda. Ahora veremos qué secretos oscuros encierra este gran personaje. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. El poder que nos presenta el señor de la tienda al inicio, equivale a lo mismo que a una persona normal. Después de que la gente le empieza a hacer bromas, decide ir a entrenar en la India, en donde aprende las artes de la meditación y poderes del cuerpo. En una típica batalla contra un bromista, el señor de la tienda despierta su primer estado, el super señor de la tienda. Ahora podría aterrorizar a todos los bromistas que acudían a su local. Ahora que nadie le molestaba en su establecimiento, el señor de la tienda se empieza a sentir muy solo y decide viajar por el mundo a seguir despertando nuevas habilidades. Al dirigirse a Japón, decide quedarse a vivir ahí y abre una tienda otaku para vender diversos artículos de anime. Fue el peor error de su vida, ya que los otakus le empezaron a realizar bromas pesadas, a la vez que aguantaba todo el nivel de poder del señor de la tienda. Esto hizo que el señor de la tienda pierda el control y después de un suceso de intensas bromas, despierta su segundo estado, el ultra super señor de la tienda, con un nuevo poder adquirido. Gracias a esto, pudo controlar a los bromistas otakus, pero con el tiempo, su cuerpo no aguantaba su estado ultra, así que después de entrenar en solitario en los montes virginales, pudo despertar su estado perfecto, el super señor de la tienda 3, con un perfecto corte de cabello. Por unos largos meses, empieza un periodo de tranquilidad, hasta que un día, de los mismos cielos, baja un dios interesado en hacerle una broma al señor de la tienda. Después de un duelo a muerte, el señor de la tienda despierta una nueva fase, el super señor de la tienda 4. Pero a pesar de todo esto, es vencido por el dios. A partir de este momento, el dios empieza a realizarle bromas diarias a nuestro héroe, y con el tiempo, sus luchas se tornaban en empate. Es decir, el señor de la tienda aumentaba su poder. Hasta que al fin, aparece el super señor de la tienda 5, y termina derrotando al dios. Esto hizo que los japoneses lo veneren. Ahora, nadie lo molestaría. Pero el señor de la tienda necesitaba acción en su vida, así que empieza un viaje por todo el mundo, junto con su tienda. El señor de la tienda, después de entrenar en la Antártida con los pingüinos, despierta su último estado actual, el super señor de la tienda 6. Acá es donde empieza la leyenda de este personaje. Se dice que es difícil encontrar su tienda, pero si uno llega a localizarla, él te pediría luchar a muerte. Y con esto, estás al día en el manga. No olvides pedir que otro personaje desearía saber sus niveles de poder. Recuerda nuestro típico papeleo matutino, que todos cuiden su espíritu de cualquier hentai. Bye. ¡Suscríbete al canal!